¡Cuántos más o más penas que mueran! Hoy me tocó enterrar a mi hijo. Pero que mi hijo podía estar vivo, sí podía estar vivo. Ayer con el padre de Maxi Oliva, con Carlos, realmente fue una de las notas más duras que hicimos acá en el programa porque era muy difícil ponerse en el lugar y poder, de alguna manera, acompañar, entender lo que le estaba pasando a esa familia que acababan de enterrar a su hijo, que murió el sábado, el primer ganador de cuestión de peso, que estaba pesando más de 300 kilos, aunque algunas noticias habían dicho que pesaba 500. De todas maneras, una obesidad realmente muy grave. Y lo que él contó, las condiciones en las que falleció, sin atención, sin una ambulancia, sin tubo de oxígeno, sin una cama en el hospital de Malvinas Argentinas. Aquí está Ezequiel Bustamante, también ex-participante de Cuestión de Peso y amigo de Maxi. ¿Qué acompañaste? ¿Estuviste ahí en el último adiós? Sí, sí. Bueno, primero agradecer la oportunidad y estoy acá en representación del padre de Maxi. Me dijo él, por favor, que viniera. Y Ariel. Vos estabas ahí también al ser, ¿no? Sí, yo al ser estuve en el entierro y, bueno, algo lamentable. Me sentí muy identificado. Yo también sufro obesidad. Y es algo que no se lo desea a nadie. No se lo desea. Yo me imaginaba yo estando ahí, mi familia. Algo muy fuerte, muy fuerte. ¿Se esperaban que iba a haber ese desenlace? Estaba realmente muy grave. ¿Maxi? Y Maxi este último tiempo estuvo mal. Lo mismo que contó Carlos ayer. A él le dejaron de dar lo que es la ayuda. Desde Malvinas. No le brindaron la ambulancia. Se lo dieron un tiempo después, se la cortaron. Y, bueno, luchando con la salud pública para que pueda ofrecerle la atención que él necesitaba. Pero, bueno, llegó... Él fallece y llegó al ratito la ayuda, diciéndole que estaba la camilla en un hospital público para él. Claro. ¿Sabés cómo era el día a día de él? Mucho no sé. Mucho no sé porque una persona complicada, como estaba Maxi, le estaba en la cama postrado. ¿Hablabas con él? Hablaba mucho yo por redes con él. Mucho por redes. Tenía más contacto a Ariel que el chico que también iba a venir, pero no pudo venir por un problema personal. Pero Maxi nos alentaba siempre a nosotros, estando en la misma situación, a que no nos dejemos, que no nos descargamos, y que siempre estemos en tratamiento. Pero ahí está el tema, ¿no? Aparentemente, por lo que hablamos, en general, ¿en qué momento se deja de tener el apoyo? Porque, bueno, por momentos se genera un éxito, si se puede llegar a considerar así, bajar algunos kilos y después mantener, ¿no? No volver a engordar. Es una lucha de todo el tiempo. Todo el día. Yo llegué a pesar 300 kilos. ¿Cuánto pesas ahora? Ahora estoy en 190. Yo llegué a pesar 300 kilos. Bajé, he llegado a 160. ¿En qué época estuviste en cuestión de peso? En el 2014. ¿Y seguiste recibiendo el apoyo de la clínica de Cormillo? Yo estuve en la clínica, pero por mi obra social. Por mi obra social. Pero ahí hubo mucha discusión, ¿no? Ayer el padre de Maxi fue muy duro, durísimo. Agradecemos a todos los colegas que levantaron la nota e hicieron hincapié en esa frase donde dijo, usted, doctor Cormillot, si no puede atender a un gordo como Maxi, déjese de trabajar en esto, dedíquese a otra cosa. Claro. Le dijo. Fue muy fuerte, ¿no? A Cormillot, que es una eminencia en lo que es nutricionismo en el país. No, tal cual. A ver, el doctor Cormillot y el equipo de él son unas excelentes personas, pero lamentablemente no deja de ser una empresa la clínica de él. Y gratis en este país no hay nada para nadie. Nosotros como ex-participantes nos habían dicho que teníamos de por vida el tratamiento en la clínica, que resulta ser que en la letra chiquita del contrato decía que solo eran por tres meses. Entonces es algo que no... ¿Le dicen antes de entrar que es de por vida? No, debe haber alguna nota grabada también o algo en el programa que debe decir que los participantes tienen de por vida el tratamiento y esto también. Bueno, Maxi ganó. Maxi llevó a pesar 100 kilos cuando ganó cuestión de peso en el 2007, hace 12 años. El cual. Tengo entendido que inclusive ni siquiera se le podía hacer una cirugía bariátrica. No se podía en el caso de él. En el momento que a él se le tendría que haber hecho la cirugía no se la hicieron. No se la hicieron. Y después, claro, no había manera de bajarle... Perdón, me corrí yo. No había manera de se barba el peso. No lo pueden operar, le pueden hacer una cirugía con el riesgo cardíaco pesando 300 kilos. Es imposible, ¿no? Es imposible. Me está pasando a mí, perdón. Me está pasando a mí que yo también me quiero hacer la cirugía bariátrica. Y tengo que llegar a 160, 170 kilos porque si llega a surgir algún problema no entro en lo que es... El riesgo quirúrgico. Claro, el riesgo quirúrgico. Y no entro en una máquina para que ellos vean todo. Y bueno, uno dice, estamos a 20 kilos, 30 kilos, parece fácil, pero no es fácil. No. Te aseguro que no. Claro. Tengo más dietas hechas que cualquiera de los que voy a estar acá en el piso. ¿Cuál es lo que pasa, digamos, la tentación, el no poder, hay una cosa desaforada de querer comer? ¿Qué es lo que pasa? La obesidad es una enfermedad, la obesidad es como una adicción. Vos fijate que en la clínica del doctor nos tratan como que la obesidad es una adicción. Hay que aceptar primero que uno es obeso, que uno tiene la enfermedad y ahí darle lucha. ¿Y vos estás en tratamiento? ¿Tenés obra social? ¿Estás con la salud pública? Yo no, no. Ahora estaba con un doctor, el doctor Ruiz del hospital Posadas, que él me estaba haciendo atender en el equipo de él gratuitamente, porque me quedé sin cobertura médica. Pero, como digo, hay que bajar de peso para que ellos puedan ayudarme. ¿Pero está preparado el sistema? Digo, si vos te vas a atender en la salud pública, ¿podés ir y hacer tratamientos? ¿Te ayudan, te atienden? Mira, lamentablemente tuve que llegar al doctor, insistiéndole yo, porque si vas hoy en día al hospital Posadas, cualquier persona normal que sufre obesidad, va todos los martes a hacer una reunión y se colapsa totalmente de gente con obesidad. Yo te doy un claro ejemplo, yo acá me llevo a descompensar o me llevo a desmayar, viene una ambulancia y no me van a poder hacer nada, no me van a poder levantar, no me van a poder ir a la silla de rueda porque no hay. Y si voy a un hospital no hay una camilla para mí. Lo que es salud pública, en Argentina estamos totalmente desgastados, en lo que es pagar el obeso. Es el que recién dijiste, lamentablemente tuve que yo recurrir al doctor. ¿Por qué decís lamentablemente? Y porque si tenés que... A ver, yo te explico. Yo para llegar al doctor lo contraté yo via Facebook. Le conté mi historia de vida y él me dio una mano. Ahora, si yo tendría que ir al hospital Posadas, como te dije, tengo que estar dos años yendo a consultas, porque tenés que estar dos años yendo a las charlas que te comentaba, que se colapsa de gente. La gente que sufre obesidad no tiene una atención rápida. Si Maxi lo atendían rápido, se podía haber salvado la vida de Maxi. Sí, es lo que dijo el Papa de César Justo. Se podía haber salvado. Bueno, nos decía también el padre, inclusive, datos que realmente son durísimos, cinco camas en todo el país, cinco camas para gente obesa. De las cuales tres estaban en ese hospital de Malvinas y tampoco le dieron una. Perdón, en el Posadas y en el de Malvinas. En el Posadas y en el de Malvinas. Y no había para él. Un tomógrafo, ponele un tomógrafo 120 kilos ahí en los hospitales normales. Un tomógrafo para mí no hay en ningún lado. Nosotros, lamentablemente, esté donde esté, te pase lo que te pase, tenés que estar en la buena de Dios, porque no sabés a dónde vas a terminar. ¿Qué es lo que pasa? Porque la salud pública no está preparada en ningún lado, en ninguna localidad. Salvo Malvinas, que tiene su propio hospital. Nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. ¿Tenés alguna meta ahora para llegar, digamos, a esta cirugía? ¿Vos estás haciendo algún tratamiento donde decís, te pusiste una meta, por ejemplo, en los fin de año? Mi idea, sí, mi idea es a fin de año poder hacerme la cirugía. Pero te estoy sincero, cuesta. Claro, pero tiene un costo también. No solamente que cueste desprenderte de los 20 kilos, no importa, no quiero poner un número, pero llegar a 160. ¿La cirugía también tiene un costo de dinero? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, tiene un costo. ¿Qué es cuánto? Una cirugía está evaluada en 200 mil, 250 mil pesos. Lo mismo que yo, bueno, estábamos hablando de la clínica, yo recurrí en diciembre a pedir la ayuda. Sergio, siempre, Sergio, siempre te brinda la ayuda que vos necesites, pero lamentablemente él no es el dueño de la clínica. Hay cosas que le escapan, lógico. Él no es el dueño de la clínica y él no puede decidir sobre los demás. Eso es una empresa. Pero esa cirugía, ¿la cubre el Estado? O sea, ¿se podría hacer en un hospital público o...? Se la hacen en algunos hospitales públicos, no todos. Yo estaba entrando que en Florencio Varela, en el hospital de Gluce y en el Posadas. Pero se hacen pocas cirugías al año porque son caras y no cubrís los costos de los gastos de la cirugía bariátrica. No, pero bueno. ¿Y han tenido algún tipo de contacto político ahora que están en campaña y es el momento para agarrar a los políticos que prometen cosas? ¿Cómo para ver si alguno se puede ocupar un poquito y tomarlo como bandera, la lucha...? Yo... A mí me han invitado a participar de eso y es por eso que estoy hablando con amigos y a ver si me hago hincapié y me voy a involucrar yo a tratar de que esto no sea... Que lo que le pasó a Maxi no le pase a otra persona y vamos a pelear y yo voy a estar disponible para armar algo para que empiece a haber un poquito más de inclusión a las personas con obesidad en lo que es la salud pública del país. Ezequiel, te hago una consulta. Quería saber cómo es tu día a día, si trabajás, si la gente es cruel con vos en la calle, si la gente entiende que es una enfermedad lo que tenés. Mirá, veniste justo de... Ayer yo terminé lo de Maxi y a la tarde me fui a acompañar a un amigo a comprar una prenda de ropa para él a un lugar y saliendo me cruzo con personas y me miran, onda... A este muchacho. Y vos te das cuenta de esa gente que te mira diferente, de esas personas que dicen, uuuh, mirá el gordo. O los nenes, por ahí los nenes, o sea, los nenes en forma de broma y vos no te podés enojar. Yo vengo toda una vida, tengo 30 años, vengo toda una vida arrastrando que te apunten con el dedo y que te digan, uuuh, mirá el gordo. Ya estoy acostumbrado a eso. Yo te soy sincero, ya no me enojo a eso. Pero bueno, no deja de ser algo que, como decíamos ayer, sigue siendo una enfermedad durísima, la más ocultada, la más juzgada, y de la que menos se habla, además. Y de las que menos cosas hay puntuales, hechos puntuales para poder ayudarnos. Y están desamparados. Estamos desamparados. El Estado ausente absolutamente. Es terrible el bullying, bueno, las escuelas, el bullying, la discriminación, el último censo. Es que de 10, 6 personas en Argentina sufren obesidad o sobrepeso. Claro, es mucha cantidad. Imaginate el día de mañana los nenes, ¿no? Porque ahora, yo me acuerdo que en mi infancia me incentivaban a ir a la plaza a jugar. Todos mis padres, hoy están los nenes adentro con el celular, la play. Ya se terminó eso. Parte también de la inseguridad que hay, ¿no? Que a la madre le da miedo que el nene estén en una plaza a jugar. Seguro. ¿Vas a seguir en contacto con la familia de Maxi? Sí, sí, Carlos. Sí, sí, Carlos recién me estaba llamando antes de entrar al programa. Y, bueno, que le demos para adelante y que no termine esto acá. Que luchemos y que a ver qué podemos hacer para todas las personas con obesidad en la Argentina. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Gracias. Y, por supuesto, obviamente el saludo como hicimos ayer a su papá, a su mujer, a Vanessa. Ellos se enamoraron en el programa, ¿no es cierto? Sí, sí, ellos se enamoraron en el programa. Una historia hermosa. Y también a Valentina. Tienen una hija hermosa. Valentina. Una hija hermosa, divina. Bueno, un beso grande para ellos. Y, bueno, puedo, permiso, agradecerle a la gente que estuvo, a la gente que respetó, a los chicos que usted mandaron ayer que respetaron, que no grabaron nada. Eso me dijo Carlos que lo destaque. A los chicos. Es lo que nos pidieron. Sí. Y ahí sí cumplimos. Y, bueno, es una lucha que comienza y yo, las personas que tengan obesidad y estén padeciendo lo mismo que yo, que los invito a que me hablen en las redes y a armar algo para empezar a hacer algo por nosotros. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Gracias, Ezequiel. Gracias. Muchas gracias.